Te digo mami linda vente para acá Tú sabes que tú tienes lo que me gusta Me empieza la cabeza, te quiero besar Tú eres mi mamacita ¿Quién te besará? Mi nena de la piel en la cabeza ¿Quién te hará el café por la mañana? Dime quién te bañará Amor con tantos besos ¿Quién te hará tripear? Guayo, guayo Hoy te quiero más y más que siempre Hoy te adoro más y más que nunca Hoy te voy a besar De los pies a la cabeza Guayo, guayo, guayo ¿Quién va a besar a ti para pegar tu cuerpo? De eso yo tengo la curiosidad Ven a curarme, mami, estoy enfermo De ti yo tengo la necesidad Soy tu dueño de los pies a la cabeza Tú eres mi fortuna y mi riqueza Dime que ningún otro te interesa Ver el único plato en tu mesa ¿Quién te hará el amor? Con luna y playa Estoy viniendo mi amor ¿Quién será mi amor? Tu sol Que nunca, nunca amor te falla Dímelo, dímelo Y dime quién te quitará Las espinas de tu corazón Solo yo, solo yo Tú mi religión Guayo, guayo Hoy te quiero más y más que siempre Hoy te adoro más y más que nunca Hoy te voy a besar De los pies a la cabeza Amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Navegando voy de tu boca a tus pies Navegando voy de tu boca a tus pies De las piezas a cabeza Dimele, manda, dimele, manda, dimele, manda Dimele, manda, dimele, manda Dimele, manda, dimele, manda Navegando voy de tu boca a tus pies